¡Qué jugador que vea Chesky! Por favor, la pelota larga buscándolo ahora a Frankowski. Lo pasa por afuera Cash. Ahí viene para Mati Cash. Atención, peligro. La pelota del corazón del área. Y le queda Lewandowski. El toca al medio. ¡Mini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Polonia! Sielinski. Finalmente Pietro Sielinski en el corazón del área. La jugada vino sobre el sector derecho. Le pusieron a correr a Mati Cash. La jugó al medio. No pudo definir en primera instancia Lewandowski. En el rebote. Le termina jugando el balón al corazón del área. A Pietro Sielinski que cambia la pelota ahora y el pase atrás por gol. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! A los 39 del primer tiempo. Gana Polonia. Abre el score. Polonia 1. ¡Arabia 0! Y cuando creíamos que el partido se iba a ir, los primeros 45 minutos sin goles, llega esta gran jugada donde Lewandowski, el número 9, no logra definir de la mejor manera en lo que era en primera instancia. Después, tras un rebote, llega el número 20. Sielinski para poner arriba a Polonia y darle, dejarlo con la ilusión de seguir peleando por el grupo C. Deja este resultado de Polonia 1. ¡Arabia Saudita 0! Va teniendo la pelota en zona defensiva. El equipo de Rabia la va teniendo. El número 5 alía al Blue Layi. ¡Ay, presiónate! Le quedó Lewandowski. ¡Rematóel! ¡Gol! 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 De Polonia, Lewandowski. El gran Robert Lewandowski presionó alto. Le quitó la pelota de los pies al Malky. Se la quitó, definió de pierna zurda. Pegadito al vertical derecho del Meta. Halloway se está ganando. Polonia estira la ventaja y le diría que sentencia el partido. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! A los 82 aparece Robert. Polonia 2. ¡Arabia 0! Increíble la pelota que termina robando Lewandowski para estirar la ventaja a favor de su selección. Y obviamente asegurarle los tres puntos, más sumado claramente al punto que ya sumó con la selección mexicana. Pero tremendo. Era un partido donde se podía dar para cualquier lado. Donde Arabia lo podía empatar perfectamente. O donde Polonia podía estirar el marcador. Finalmente termina aprovechando ese error defensivo que tuvo la selección árabe. Lewandowski, como siempre, el número 9. No podía perderse la oportunidad de quedarse mano a mano con el arquero. Y termina definiendo de manera espectacular para estirar la ventaja.